¿Cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a este canal que estoy empezando pues estoy muy alegre porque empezamos con este video dándole la bienvenida a este nuevo canal que se llama y pues en este primer video vamos a hacer un blast challenge que tiene que ver con afilar y desapilar vasos y el que lo haga en menos tiempo va a ser premiado con un regalo pero eso después lo vamos a ver la verdad es que estoy muy contenta porque vamos a tener muchos, mucho de calar, muchos, vamos a hacer muchos videos para su diversión entre otras muchas cosas, entre muchas otras cosas y empecemos ahí está ni ella bueno ya estamos aquí vamos a hacer una pirámide con estos vasos el que lo haga en menos tiempo va a ser obviamente el ganador y bueno chicos aquí estamos con el primer participante y empecemos con esta participante en 3, 2, 1, ahora aquí vamos a hacer Dejen aquí sus comentarios ¿Quién cree que va a ganar? 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 Gracias por ver el video.